Quiero que sepas que puedes detener y prevenir la caída del cabello siempre y cuando tengas los cuidados necesarios con tu cabello. Número 1 es identificar la pérdida del cabello. Lo primero que debes de hacer es saber si estás perdiendo cabello. Porque una cosa es que se te caiga el cabello y otra cosa completamente diferente es ahora sí perder cabello, la pérdida de cabello. Cuando se nos cae el cabello lo vemos en el cepillo, en la regadera, en la almohada, en el piso, en todas partes pudiera ser. Pero ya les he explicado en otros videos que esto es un proceso normal donde el cabello se cae y debe pasar por este ciclo. Se nos cae pero vuelve a salir. Y otra cosa completamente diferente es la pérdida del cabello. En este caso ya se nos ha caído el cabello y comienzan a verse huecos en diferentes partes de nuestra cabeza. Donde ahora sí ya no tenemos cabello. Entonces en este punto ya podemos decir que tenemos pérdida de cabello porque ya no nos volvió a salir cabello en esa zona. Si tu caso ya es pérdida de cabello entonces sí hay que prestar atención y acción. Y comenzar con medidas preventivas. Punto número 2 es identificar la razón o el motivo de la pérdida de cabello. Debemos identificar el problema por el cual está pasando tu cabello. Una primera razón puede ser la deficiencia de vitaminas y minerales que podemos tener. Las vitaminas que hacen una gran diferencia si tenemos una deficiencia de ellas son la vitamina D, el zinc, vitamina C y la biotina. Estas son las vitaminas importantes para asegurarnos que no estamos perdiendo cabello y que no estás sufriendo algún tipo de adelgazamiento capilar. Asegúrate de estar consumiendo estas vitaminas en tu dieta diaria para mejorar la salud de tu cabello. Otro de los motivos por los cuales puedes estar perdiendo gran cantidad de cabello es por el estrés que estás manejando, gran cantidad de estrés y o por un evento traumático. Si estás sometido a gran cantidad de estrés diario, puede llegar a causarte caída del cabello y si no se llega a tratar bien, puede llegar a causarte pérdidas de cabello en algunas zonas. Y al igual, si viviste un evento traumático, puede llegar a causarte pérdida de cabello. En el caso del estrés, puedes llegar a tratar o calmar este problema si tú sueles relajarte, tranquilizarte y bajar tus niveles de estrés. Realizando algunas actividades que te gusten y que te relajen. Y en casos extremos como el estrés, al igual que si has vivido un evento traumático, debes de acudir con el psicólogo para que te dé una terapia y un tratamiento adecuado para estas dos razones. Y en caso de que no estés pasando por ninguno de los casos anteriores, es muy probable entonces que seas muy sensible a la dihidrotestosterona. Lo que nos lleva entonces a nuestro punto número 3 es la sensibilidad a la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es una hormona que puede llegar a causar alopecia. Y existen algunas maneras de poder bloquear esta hormona y que de esta manera ya no te esté causando alopecia. Puedes hacerlo de forma natural o con fármacos. En este caso, debes de acudir con un médico especializado en el tema del cabello, para que así, con base a tu historial médico, sea quien te dé todo el tratamiento que necesitas. Y el médico especializado en cabello es el tricólogo. Punto número 4 es cómo hacer el recrecimiento de tu cabello. Una de las maneras más fáciles, sencillas y que todo el mundo conocemos para que vuelva a crecer nuestro cabello, es utilizar el minoxidil. Sin duda alguna, es la mejor opción. Obvio, dependiendo de lo que te diga tu médico y el tratamiento que te esté dando, pero normalmente suele ser el minoxidil. Esto combinado con un dermaroller de un milímetro. Ojo, esto es importante para que podamos tener mejores efectos y resultados. Pero en lugar de estar girando y hacerlo como un dermaroller normal, vamos a estar picando directamente las zonas en las que queremos estimular el crecimiento de nuestro cabello. Para de esta forma no estar dañando los folículos pilosos que puedan estar en nuestra cabeza. Y no es necesario combinar el dermaroller con el minoxidil al mismo tiempo. O sea, utilizar el dermaroller y después estar utilizando el minoxidil no es necesario. También un masajeado capilar. Estar utilizando estos cepillos para masajear tu cuero cabelludo por aproximadamente unos 5 minutos. Estos cepillos que suelen ser utilizados para esparcir el shampoo en nuestra cabeza, son también masajeadores muy buenos para estimular la circulación en nuestra cabeza. O si no cuentas con uno de estos cepillos, puedes utilizar tus dedos y estarte dando un masaje por 5 minutos todo el tiempo. Qué rico, la verdad. De esta manera, recuerda que ayudamos a la circulación y oxigenación de la sangre para que así podamos estimular mucho mejor el crecimiento de nuestro cabello. Y también, en algunos casos, algunas personas han dicho que consumir gelatina mientras están en el proceso de recrecimiento de su cabello les ha ayudado mucho a que su cabello crezca de nuevo y crezca también más fuerte y más largo. No lo sé, pero podrías comerte una gelatina a diario. No pierdes absolutamente nada y podrías estar ganando cabello. Nuestro punto número 5 es cosas a evitar. Estas son las cosas que debes evitar si quieres tener un mejor crecimiento de tu cabello y si quieres evitar que se te esté cayendo más cabello también. El número 1 es fumar. Ya sea que estás teniendo pérdida de cabello significativa o que se te está cayendo el cabello, fumar es muy malo para la salud y fumar también es muy malo para nuestro cabello. Pero en caso dado de que ya lo estés perdiendo, ya estés dentro de un tratamiento para que te crezca el cabello, el fumar puede impedir mucho que los bloqueadores del DHT no hagan bien su función como debe de hacerlo. Segunda cosa que debes evitar es consumir alcohol, porque el alcohol tiene el mismo efecto que fumar. Y también evita todos aquellos productos que puedan llegar a secar tu cabello, porque esto también podría perjudicar el recrecimiento de tu cabello o incluso si llega a secar demasiado también tu cabello, provoca que se te caiga con mayor frecuencia. Y pues bueno muchachos, esto es todo por el video del día de hoy. Es que te haya gustado y te haya servido por si acaso tú estás perdiendo cabello. Sepas identificar si es pérdida de cabello o es solo una caída de cabello normal. Y es el muchachón que me puede seguir a mí en Instagram y en TikTok, donde por ahí estamos en constante contacto tú y yo y te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir a mejorar la salud de tu cabello. Y no olvides que si de cuidar tu cabello se trata el shampoo, el muchachón te va a ayudar a fortalecerlo para que no se te caiga tanto tu cabello, a suavizarlo, a darle un brillo completamente natural y a hidratarlo sobre todo para que no tengas un cabello seco. Puedes conseguir tu shampoo, el muchachón, en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte que es completamente gratis. Picale en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también no olvides dar like. Y déjame acá abajo en los comentarios si has notado algunos huecos por ahí donde se te está cayendo tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!